Los habitantes de Isla Mujeres están listos para contribuir a mantener el municipio limpio y convertirlo en un ejemplo de sustentabilidad ambiental. A partir de este 16 de enero, los trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos Municipales cubrirán cuatro rutas, Playa, Centro, Caño Tal y La Gloria, de 20 a 22 horas, y una ruta, Sac Bajo, de 14 a 20 horas, todas de lunes a domingo. El director de Servicios Públicos, Pablo Moreno Bovedano, aseguró que lo más importante para el éxito de Ya es Hora es la participación de la ciudadanía, por lo que hizo un llamado para colaborar sacando bolsas de basura resistentes no mayores a 25 kilogramos en los horarios destinados para su recoja, para facilitar la labor de los trabajadores. El presidente municipal, Juan Carrillo Soberanis, destaca la labor como una acción encaminada a transformar este pueblo mágico en un destino verde para beneficio de isleños y visitantes.